Hola a todos, ¿cómo han jugado hasta que me habéis sido otro vídeo? Hoy voy a poner la siguiente parte de ¿Cómo siguen estos años sin trata, eh? Soy un dauda, dan gan, rompados. Ah, eso sí, no me salen muy bien las voces, o se os escucha raro, es que estoy enfermo. Empezamos con Teru Teru Heramura. Y su voz sería como... Muy bien, nois, yo soy el Teru Teru Heramura. Soy el millor cuiner del mundo. ¿Pero qué franquilla estas... Pero si estas... Aquestas noies tan bonicas. Ay, pero... ¿Crees que yo soy un galán? Bueno, si os hago una mica de menjar, ¿Pudeu hacer una cosa ahí por mí? Pues, ¿alguna cosa pequeña sin disificar? Ay, pero que eso, me he ido atar. No le voy a hacer una nueva idea. Ah, pero si es de mí, ay. ¿Sí? Més fuerte, si es plan. Ay, una cosa, no... ¿Se me la volver... Que... Anem... Així... En la plulla. Bueno, y luego está ahí a Hinata... Hajime Hinata. Que se vea sería como más pasajera, pero diferente. Hey, nois, ¿qué tal has tenido? Ya... No estoy con vosotras, para que no vás pasar la hexávana. Pero en el videojuego sé que os puc mandar una mica. Ya, no es lo mismo el anime que el videojuego, ya que tú eres el culpable. Siempre lo diré y siempre lo diré. Pero no... Encara me parece que Junko m'hagi manipulado el cerebro. No es propio de mí, me siento muy nois. Pero almenys hemos hecho la simulación virtual que hemos hecho. Bueno, no es un matata ningú, mientras la Chucky. Ella sí que es muerta la verdad. Luego estaría... Acá en el Wario. Sería más potente pero a la vez sincera. Como por ejemplo... ¡Ey nois, ¿qué pasa abuí? Ah no, me pegamos con su vino. ¡Ey nois, ¿qué pasa abuí? No vuelvo a llorar a mí, mi enganidad, que tú y yo sabes casi. ¡Oh, muy bien! Y tú, ¿vos rebrad una migame de ahí? ¡Ey! ¿Soc yo? ¡Oh, famo el buen aula! ¡Si es carne! Pero... Ni otra cosa. Pero... ¿Has hecho? ¡Es sangre! ¡No puede ser! Bueno... Ahora que... Olik... ¿Te lo dejaron con la frase a mí, una miga de barra de coa? Vale. Luego estaría Chakinanami. Y eso sería un poco más como... Ehm... Como de bajón pero sin estarlo. Como... ¡Ey! Muy buenas noches. Yo soy la Chakinanami. Soy la mejor jugadora de videojokes del mundo. Ehm... Si volvéis a ver mis amigos, no pasa res. Porque... Yo no más tengo amigos pero... El... El mundo... De los videojocs... He probado de todos los videojocs menos la simulación de citas. No sé por qué pero... Me he jugado. Luego sería Gumbam Tanaka. Que su voz sería como un misteriosa. Como... A ver... Mmm... Sería como... ¡Molt bien, nois! Yo soy el Gumbam Tanaka. Si... Ni hay algún animal... Que tiene problemas... Yo... Estaré allí. Porque... Yo soy... Un... Enviado de los demonios. Yo soy la única persona que... Que enviará aquel mundo. Yo soy el Gumbam Tanaka. Pero el meu nom... No se... No se puede dir. Porque... Es maligna. Només... Am podido dir... ¡TANAKA! Yo... Ya... Es veos temas. Al... Al... Almeos cuatro temas. De la destrucción. Almeos cuatro hamsters. Muy bien. Luego estoy a Kuzurrio. Que supongo que sería como problemática. Como... Un antiguo pandillero. Eh... ¿Qué os pase a vosotros, nois? Eh... Només para que... Sóc de la familia... Kuzurrio del Yakuza. No fa falta que em trateu así. Mireu el lepeco. Es l'única persona... Que me ha servit bé. Bueno... D'això es de aquests cuantos de petits. Pero de veritat. No fa falta que em toqueu esprebolots. Sempre que... Que tengueu que... Parlar-me de alguna manera. L'únic que jo vull estar en una vida normal. No se... No que sempre... Em... Teniu por. Només perquè sóc del Yakuza. Mireu en Soda. Ellá... Mencham... Trata a mi yo. Pero eso pa' ser... Yo pa' ser Yakuza. No. No fa falta. Ni si que... Es que... Ah... Tambien fa por... Tambien un tatuatge. Y a xocas al signa de las Yakuza. Pero... No voy fer res. Luego seguimos con Peco. Es... A vos de Peco sería como... Casi con... Algo durreo. Pero... Un poco más animada. Como... Pero... ¿Qué vas a decir, jove maestra? No es... Sóc... Una... Eina... De matar? No. Yo voy ser... Una cosa más. Aparte de la teva amiga. Puede ser la teva xicota. Porque... Jove maestra. Sempre me has agradat. Seré una mica... Estren, pero... C... C... Cuzurriu. Molt... Molt millor así... En... Jove maestra. Ah... Es veridad. No... Et puc... Parlar una altra vegada así. Es para el... Cuzurriu. Al meu saño. Vale. Eh... Lo sé a Koizumi. Que su voz sería como... Delicada. Pero... A la vez... Un poco misteriosa. Como... Mmm... Mmm... Veis nois... Que voleu una foto? Bueno... Y ya sabía que a mi no me agrada. Surtidas fotografías. Pero... Si es para un selfie... Si me agradan. Pero no me si la faccio yo. Pero no el móvil. Sino amb la mea cámara. Ya que... Para alguna cosa... Soc la millor fotógrafa... Da aquest joc. Luego tendriamos a Sayonji. Que es su voz... De que tiene las etapas. Tiene la niña. Y la de adulta. Y la de las de las dos voces. Pero su voz de niña... Sería como... No entiendo por qué te tengo que hablar así. No es porque soy pequeña. Que si no lo sabe yo puedo... Eh... Me dice una mica más. No hace falta que siempre me mireu así. Yo voy a ser más grande que la Tzumiki. Así le puedo hacer un pretzel. Y acá lo digo esta porca. Es que tengo que ver. Como si no es que me digas. No esco mucho. Perdón. Un saurotox. Ya voy a ser más alta que de ningun. Pero no te comas ni deis. No os voy pasa. Ya se ya supo... Adulta. Y como ya se. Y luego pego la cirul. Y así era como... Hey. Que os pasa? Espera. Espera. Un momento. Como sería? Ya he crecido una miga. Ya soy más alta que la migan, así que ya puedo hacer la prueba que quería que esta maravilla porca. Ah, es que en realidad nunca lo veo. No lo digo ni nada, pero nunca lo veo. Pero qué pasa si soy yo, la patita Sayonji, y la patita res, porque... ¡Uffa, el gig de Scoot! Y ahora tendríamos a la gran Ibuki Mioda, que su bot sería como un poco punk, bueno, ya que es punk, pero no tan subida de tono. Sería más que sería como un... ¡Hey, nice! ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿No es porque soy la Ibuki Mioda de mi yoguita rista de al mundo? ¿No va a faltar para hablar así? ¡No, pero que estoy bien! ¿La pequeña Guzú Riu será alguna cosa más que a mí? ¡Ay, toque mi guía un solo de guitarra para mí, no me va a faltar! Pero si pudiera ser una mica de calidad no se sorpresa, sería muy mejor! ¡Así que rock and roll 2! ¿Veis? Posta el dios Soda, Soda. Que su voz sería como... Ey, no veis qué os pasa. Ya vi ningún caso. ¡Veis Soda! En mi yo mecanic de la historia. Ay, es que a mí me agrada estar la señorita Sonia. Pero... No explica nada a mí. Pero al mes tengo bolsas. No es como el río. Ah... No hay... No hay... Aunque sea mi enemigo entre cometas. Libuki. Y sobre todo en Karamura. Ey, pero qué os pasa. Ya sé que ya no sé tan guay como vosotros. Pero al menos soy el favorito de una persona muy especial. De mí. Venga, nois. Ah, pero... ¿Qué quieres que haga? He hecho una máquina de más de 10 metros. Y a la bolsa fácil. Una consola por todo. Bueno, es una amiga más fácil. Pero... Ya sabéis que... A mí me agrada... Més... Fe... La... 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 Els... La... Lo... La... Muchas gracias Es que tengo sentimientos por lo bueno Pero no sé cómo decirlo Algún cumplea de lluita ¿Sería que siempre estoy lluitando? ¿Por qué no? Porque ella es como la meva Milla tronja Luego estábamos con mi Katsumiki Que si vosotros sería tímida Pero es que ya sabes que soy tan tímida Sería como Buenas noches No voy molestar Pero no, no, no voy a decir nada Si em deixeu parlar Només vull dir Hola, yo sóc la Mi Katsumiki Sóc la infermera d'aquesta aula Pero no, no, no No fa falta que me'n feu Si de cas, ya sé que no Sóc la millor, però Si puc estar una miqueta Amb vosaltres, estaria bé Pero no, no No fa falta que me'n feu Si voleu Ya que no tengo una vida Mol fácil Vale, luego estaríamos con Nagito Que si vos sería tranquila Pero a veces un poco Ñe Como Poder decir Será como un buen ejemplo Era como Bueno, nois Yo que soy la mejor persona de la historia Tinc moltísima sort No sé si fer alguna coseta Para las demás Bueno, si faccio una bomba A pesar de ser un instituto La gente estaría a mesos a mí Verdad Bueno, no, no voy a pensar eso Només que sóc una mica Malvada Como se va a ver en el videojoc Pero, sisplau No fa falta que Tingué un rancor Verdad Porque va ser Com una brometa Però Des de brometa Que me'n va O me'n va matar Bueno, aunque Va ser Mech suicidi meu Però no sé Què estic dient ya Bueno Bueno, encantat Nacuna Xel Nacuna Xel Ai, perdón Encantat Yo sacan a Nagito Comera Y patimía Se ya con Sonia Que Sonia Se ya un poco más Como de pija Como Ai Hola, nice Yo sac la Sonia Nevermind Sac la princesa De aquel Joc Bueno No fa falta que Em te lo tengo Em de las cenas De la cabeza Sacan Y en un mes Sacan De la cabeza Y Ay, Dios mío Tan de la cabeza Son hamsters Son mal Son muy bonitos Pero todo solo Si te hagas una Dutxeta Sería Muy mejor Que Fas Món De la cabeza A patroler Ah, pero Noyes ¿Voleos venir a El meu Castillo? Sí, es que Només Tengo un Castillo Petit Pero Es como La mansión Si No me Entendré Horda Ah, bueno Si Fa falta Sí Puc Anar A Basta Com Es Diu Casa De Poble Per Me No Fa falta Y bueno Dicho esto Recuerda suscribiros Solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!